Fiscal de este equipo especial que lucha contra la corrupción en el poder para detener a Jennifer Paredes, la hermana de la primera dama criada como hija por ella y el presidente de la república. Jennifer Paredes, sin embargo, no apareció, no la pudieron encontrar. Vamos a desarrollar todo lo que ha ocurrido desde la tarde enseguida en 2022 en 24 horas. Muy bien, tenemos reporteros entonces en Palacio de Gobierno cubriendo esta información. También tenemos cámaras en la DIVIAC. Aquí nos acompañan varios invitados, dos invitados por lo pronto, entre ellos el doctor Luis Lamaspuccio y el ex congresista Víctor Andrés García Belaunde. Vamos a Palacio de Gobierno para conocer las últimas incidencias sobre lo que ocurre allí tras la llegada de este equipo que tenía la orden judicial para detener a la hermana de la primera dama. Jennifer Paredes, Alonso Dávila tiene la información. Alonso, contigo. Mávila, buenas noches. Efectivamente, yo me encuentro en uno de los puntos de ingresos de Palacio de Gobierno, el que da para el puente Trujillo la Alameda de Chabuca Granda. Es el punto en donde varias veces Jennifer Paredes ha indicado ingresar. Aquí en este punto ingresan los familiares del presidente y en este momento, a esta hora de la noche, exactamente 10 y 2 minutos, no hay movimiento alguno. Por aquí han salido varios vehículos que corresponden al despacho presidencial, a la presidencia del Consejo de Ministros. No había nadie en su interior, pero ha habido movimiento de estos vehículos. En este punto nos damos exactamente a la residencia. Ahí vemos la residencia que nuestro camarógrafo está ponchando la residencia en donde se han realizado las diligencias correspondientes en búsqueda de esta cuñada, que es querida como hija por Pedro Casillo, Jennifer Paredes, que tenía esta orden de detención preliminar por el periodo de 15 días exactamente. Alonso. Nosotros estamos aquí desde hace un buen rato y no hemos visto, digamos, ningún movimiento policial. Según nos han comentado aquí algunas personas, los policías que están aquí son los que siempre suelen estar en este punto, en este ingreso de Palacio de Gobierno. Hay prensa a la expectativa de lo que pueda pasar. Hemos tenido conocimiento que alrededor de las nueve y media de la noche salió el fiscal a cargo de esta diligencia, el fiscal Hans Aguirre, sin brindar, digamos, declaraciones oportunas, porque fue atacado por esta portátil en apoyo al presidente Pedro Casillo, Mávila. Correcto, Alonso. Completo el despacho. Interesante. Entonces, el fiscal ya salió de Palacio de Gobierno, el fiscal a cargo de esta diligencia en particular. Ustedes están viendo al lado derecho de su pantalla, sin embargo, otra de las imágenes que tenemos. Hay una cámara colocada allí. Esta es la entrada por desamparados. La entrada por desamparados que da a Palacio de Gobierno. A esta hora de la noche se comenta, ha trascendido, que el presidente de la República, Pedro Castillo, podría ofrecer en cualquier momento, en unos minutos más, un mensaje a la nación. Vamos a ir confirmando esa información mientras continuamos con esta señal en vivo desde dos puntos que ofrecen nuestros equipos apostados en Palacio de Gobierno. Está con nosotros también nuestro reportero en la Diviac, Emilio, te damos pase inmediatamente para el último reporte. Emilio Díaz, contigo. Mávila, ¿qué tal? Muy buenas noches. Y así como hay movimiento en Palacio de Gobierno, también hay acá, en la sede de la Diviac. Y es que con estas tres detenciones que ha realizado el equipo de fiscales del Ministerio Público con agentes justamente de la Diviac, estamos hablando del alcalde de Anguía, José Medina, quien ya se encuentra internado en este punto, los hermanos y también empresarios, Hugo y Angie Espino, bueno, de Hugo se habla, se dice que también está acá, y Angie estamos a la espera que llegue a esta sede. ¿Cuándo empezó o cómo empezó estas detenciones? A las cuatro de la tarde, al alcalde de Anguía, José Medina, se le detuvo a unas cuadras de la sede de la Diviac en la Clínica Internacional. Y a los hermanos Espino se les detuvo en el distrito de Puente Piedra. A Angie se les detuvo en su casa, ubicada en la Asociación de Viviendas Milagrosa Cruz de Motupe. En cambio, a Hugo Espino se le detuvo también en este distrito, aún no ha sido definido en qué domicilio que él tenía designado, se le logró esta captura. Lo que sí te puedo decir, Mávila, es que la hoy prófuga, cuñada e hija putativa del presidente Pedro Castillo, consigna dos direcciones en este documento fiscal que fue aprobado por el Poder Judicial. Estamos hablando de un domicilio en la urbanización Los Cedros, en el distrito de Chorrillos, y el otro donde se llevó a cabo esta diligencia, que es en Palacio de Gobierno. Hoy estamos acá esperando a que llegue Angie Espino a esta sede, y procedan con estas diligencias de ley. Y es que tanto Hugo como Angie, el alcalde de Anguilla, José Medina, están vinculados en una trama de una presunta organización criminal que se tejería desde Palacio de Gobierno. Así es. Que el presidente, José Pedro Castillo Terrones, sería el líder y cabecilla de este... Gracias por la información. Sí, en efecto, en efecto, estamos verificando sobre todo la información que tiene que ver con el mensaje a la nación que ofrecería el presidente de la República. Este ocurriría a las 10 y 30 de la noche, de acuerdo al abogado del presidente Pedro Castillo Terrones. El doctor Benji Espinoza ha confirmado esta información. Vamos a estar muy atentos, pero es cierto lo que nos adelantaban ya nuestros reporteros, cómo funcionaba. Este es el documento, es un documento voluminoso de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, y que en efecto indica que el alcalde de Anguilla, el alcalde de Anguilla, conocido, cercano del presidente, habría sido el intermediario, uno de los operadores de esta organización criminal. A través de licitaciones irregulares, los hermanos Espino, dueños de varias empresas ganadoras de estos contratos ilícitos con el Estado, también habrían sido o cumplido el papel de testaferros del presidente. Esta organización que tendría como nexo directo con la familia y el entorno más íntimo del jefe de Estado, a Jennifer Paredes, en este momento prófuga de la justicia, luego de que se obtuviera una orden de captura y allanamiento en la residencia de Palacio y de que no fuera ubicada. Más de una hora, hora y media, estuvo el equipo especial en la residencia de Palacio. Hay que aclarar que la orden era únicamente para la residencia presidencial, más no para toda el área que comprende el edificio, en sí todo lo que es Palacio de Gobierno. No.